A la partida de Rubén Zambuesa del Toluca, dejó una importante vacante en el cuadro azul crema y es la Capitanía. Todo parece indicar que el elegido ha sido Oribe Peralta. Eran tres los capitanes que se postulaban para aportar el gafete de capitán, pero finalmente Ricardo Antonio Lavolpe optó por el hermoso Peralta. Ya que ha aportado el gafete de capitán en muchas ocasiones, tanto con Ignacio Ambriz y ahora con Ricardo Antonio Lavolpe. Por eso es que con la experiencia que tiene el cepillo Peralta, tanto en nivel selección y club, el elegido ha sido Oribe Peralta. Ahora, ¿ustedes creen que el hermoso merece ser el capitán del cuadro azul crema, el que lleve la batuta adentro y fuera de la cancha? ¿Ustedes qué piensan? ¿Aprendizía? ¿No? Gracias por ver el video.